dibus es la federación española de asociaciones de productoras de animación y ufx hemos presentado un proyecto sobre la capacitación en el mundo de la animación de su bfx una elaboración y difusión de un estudio sobre la formación a nivel nacional y europeo en la actualidad estamos en un equilibrio inestable entre la formación ofertada por escuelas y centros y las necesidades reales de las empresas donde hacen falta datos actualizados y relevantes para poder dar una respuesta de cara a los próximos años en ese sentido este estudio abarca un amplio espectro donde se ha tomado en cuenta las opiniones de las empresas a nivel formativo y también de los centros en ese sentido con todos estos datos podremos tomar decisiones para un futuro prometedor de la animación de su bfx en españa